¿Qué es la teatro de la vida? 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 Esa cosa añadida de decir, bueno, voy a mirar esto de otra manera, desde este enfoque, para ver si aquello que creíamos hasta hoy era cierto o había otras posibles valoraciones que hacer. Por supuesto, su formación, su trayectoria profesional no está en el teatro, está en la academia. La academia es catedrática de Sociología y profesora de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En el 2002 recibió el Premio Nacional de Investigación en Ciencias Sociales. Durante el periodo 98-2001 ha sido presidenta de la Federación Española de Sociología y actualmente es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Sociología. Ha sido profesora visitante en las universidades de Michigan, en la Pontificia de Río de Janeiro, en Cambridge, en Washington, en el Instituto Europeo de Florencia. Ha publicado, y creo que para muchas personas aquí serán conocidas sus publicaciones, un centenar de estudios sobre estructura social, dimensión social del tiempo y del espacio, sociología sanitaria, situación social de las mujeres. Fue fundadora del Instituto de Estudios de la Universidad Autónoma de Madrid. En 1999 realizó, por encargo de las Cortes Españolas y para la Red de Comisiones de Igualdad de los Parlamentos Europeos, el informe sobre conciliación entre vida familiar y política. Los libros más recientes, quizás también conocidos para muchas personas que estáis aquí, son La Ciudad Compartida, que fue premio de ensayo de urbanismo en 1999, Si Aristóteles levantara la cabeza, que son ensayos sobre las ciencias y las letras, la contribución del trabajo no remunerado a la economía española, alternativas metodológicas y, bueno, creo que tiene más trabajos que podéis localizar en Internet, en muchos sitios, y que serán de interés. Nos va a ofrecer dos conferencias. Bueno, la primera aportará, bueno, pues otras reflexiones, otras maneras de ver el tiempo, el tiempo no solamente en el día, sino en la semana, en el año o en la vida de las personas. Cuando el tiempo falta que se hace, se acumulan tareas o cómo se hacen estas cosas, bueno, yo creo que otras maneras de medir y otras maneras de ver. En la segunda conferencia creo que centrará su reflexión sobre las diferencias y las desigualdades que supone, bueno, estos repartos del tiempo que a veces parecen, bueno, que son iguales para todas las personas y no son así. Y, bueno, las consideraciones políticas y sociales que se hacen desde ámbitos como la educación, la sanidad, etcétera. Y supongo que terminaremos, entre todo el mundo, pensando en posibles ideas de avance hacia el futuro, de mayor igualdad y mayor justicia social. Espero. Es tuya la palabra, María César, ¿no quieres? Muchas gracias. En primer lugar a Eustad por haberme dado la posibilidad de estar hoy aquí. En segundo lugar a todos ustedes o todos vosotros, porque, como han dicho en mi presentación, en Alverdi, ahora mismo estoy trabajando en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es un sitio magnífico, pero solo tiene un, bueno, tiene muchos, aquí ahora que no están mis jefes delante. Pero, en fin, uno de sus inconvenientes es que no tenemos nunca a la gente enfrente de nosotros, de cara, o sea, es una colección de despachos. Y cuando se trabaja en un despacho, una de las cosas más estimulantes es que, de vez en cuando, sales del despacho y le ves la cara a la gente y percibes, más o menos, a través de sus ojos, sobre todo, si aquello en lo que estás trabajando a la gente le interesa o estás trabajando para ti o para tus jefes, que es una de las cosas más tristes que te pueden suceder, ¿no? De modo que yo les agradezco a todos que, al inscribirse en este curso, pues, de alguna manera hayan reforzado el tema de investigación que a mí me apasiona, que es el tiempo, el uso del tiempo. Y, finalmente, quería darle las gracias a Alverdi por esa presentación que ha hecho, en la que me ha comparado con, más o menos, un prestidigitador o un mago que maneje bien los recursos para sacar el conejo de la chistera y para demostrar que las cosas que parecían rosas a lo mejor son verdes o las que parecen verdes son amarillas, en fin. Yo no sé si al final de estas dos horas que vamos a estar juntos van a coincidir con su presentación, pero, en cualquier caso, es algo que agradezco porque tengo que confesar que sí, y que me gustaría mucho que esta sesión de hoy contribuye a darles perspectivas nuevas de una realidad que todos vivimos y que todos conocemos muy bien, pero que quizá no nos hemos parado a veces a verla con los ojos de otras personas que la ven y la viven de otra manera distinta. De modo que no sé muy bien cómo está constituida la audiencia de este curso. Yo, así a ojo, por lo que puedo imaginarme, pienso que puede haber una parte sustancial de técnicos, de personas que están trabajando en el día a día de la producción, sobre todo de estadísticas, entre ellas las de uso del tiempo, y también pienso, no sé si me equivocaré, que hay una parte importante entre ustedes, entre vosotros, que tiene un interés más general, más difuso, menos especialista y, además, un cierto interés social de cómo hacer mejor una sociedad. Bueno, voy a tratar de que lo uno no es incompatible, eso no quiere decir que los que les interesa, sobre todo el aspecto técnico, no participen también en el segundo tipo de preocupaciones y aspiraciones. De modo que la primera parte de la intervención, luego haremos una pequeña pausa, voy a ser un poco más, digamos, técnica, más metodológica, y la segunda parte me gustaría que fuese bastante participativa, que lo que hayamos dicho al principio no es para que lo almacenen en su memoria, en el mejor de los casos, sino para que pongan realmente las neuronas ya acompañando a la charla a funcionar, en el sentido de que después van a tener que, si les apetece, si quieren, explicar en voz alta a ustedes mismos a qué nos puede llevar este tipo de investigación y este tipo de presentación de datos. O sea, qué creen ustedes que se puede hacer, qué piensan que entre todos podríamos hacer. Y vamos ya con la primera parte, que le he puesto el título genérico del tiempo como recurso escaso, pero que me va a servir para hacer, sobre todo, una reflexión metodológica sobre límites y posibilidades de este instrumento de investigación, que son las encuestas de uso del tiempo. Lo primero que quería señalar, cuáles son las causas que, a mi modo de ver, están favoreciendo, como señalaba la ponenta anterior, Cristina, en su intervención, por qué en estos momentos hay muchas encuestas de uso del tiempo. Yo les puedo decir que la primera vez que se me ocurrió hacer algo parecido a una encuesta de uso del tiempo, no era exactamente una encuesta de uso del tiempo, era una encuesta de actividades en las que se medía el tiempo dedicado a cada actividad. Fue en el año 83. Busqué los precedentes que había y me encontré con media docena de antecedentes en España, más bien pocos, más bien parciales, y primer rasgo interesante. ¿Quién financia una investigación sobre el uso del tiempo? ¿A quién le puede interesar? Como ustedes saben, la ciencia solo progresa si hay alguien que paga la ciencia, o alguien que está dispuesto a pagar, a veces hasta con su propia vida, el trabajo de dedicación a la investigación. Cuando decimos pagar no solo es dinero, aunque el dinero es decisivo. ¿Quién paga los estudios sobre uso del tiempo y por qué? Y por qué en determinadas épocas aparecen como hongos, ¿no? Estudios de un tipo y luego en otras épocas o en otros lugares no hay ese tipo de estudios. Bueno, es muy revelador quienes fueron los primeros que en España pagaron encuestas en las que se midió el tiempo. Espero que no hayan contado esto en alguna de las intervenciones anteriores, en cuyo caso el efecto sorpresa que estoy tratando de crear no tendría ningún sentido. Bueno, los primeros a finales de los 60 fueron precisamente instituciones relacionadas con radiotelevisión. ¿Y por qué querían hacer un estudio de uso del tiempo? Por favor, acompáñenme en el razonamiento anticipándose a la respuesta que yo les estoy planteando en forma de pregunta. ¿A quién le importa cómo la gente gasta su tiempo? ¿Y por qué da la casualidad, o es que no es una casualidad, que ya a finales de los 60 hay alguien dispuesto a poner una serie de millones de pesetas de las de antes para que se hagan encuestas sobre el uso del tiempo? ¿Y por qué quien pone el dinero es gente relacionada a gente de instituciones, el Instituto de Radio y Televisión, gente relacionada con los medios de comunicación, la televisión que está empezando, la radio, la prensa? ¿Por qué? Esto nos va a dar en buena parte la clave de lo que podemos esperar de estas herramientas. Primero, ¿por qué tienen dinero? Es así de sencillo. ¿Quién tenía dinero en aquella época? ¿Tenían dinero, por ejemplo, las amas de casa? ¿Podían hacer investigación las amas de casa? ¿Podían hacer investigación los obreros de las cooperativas? Pues si era una cooperativa fuerte y bien organizada, sí, pero si estaban fragmentados, desde luego que no. Los viejos, los enfermos, los estudiantes, todos esos podían pagar estudios, sí o no. No, podían pagar estudios entidades que movieran mucho dinero y que dentro de la masa de dinero que circulan pueden detraer un pequeño porcentaje que al mover una gran cantidad de recursos, un pequeño porcentaje sí da para hacer investigación. No nos hagamos ilusiones falsas. La investigación solo se hace cuando hay recursos y solo hay recursos cuando se tiene el poder para conseguirlos. Y solo tienen poder quienes tienen poder y eso es una pescadilla que se muerde la cola, un círculo vicioso que nos dice que siempre es fácil conseguir investigación sobre aquello que está vinculado al poder y es muy difícil conseguir investigación sobre aquello que no está vinculado al poder. Radio y televisión tenía interés en conocer cómo se usaba el tiempo, por qué razón. Era un interés puramente científico, en absoluto. Era el interés de saber a cuánto había que poner por hora cada anuncio en los minutos FETEN. Había que saber cuánta gente estaba viendo televisión, quién eran los clientes potenciales o radio o prensa y cuáles eran las horas de más y más audiencias. Ahí era cuando de verdad, de verdad, había que estar cobrando más dinero por el precio de los anuncios en esos espacios, en esos spots. Y además había que saber quién estaba viendo en aquel momento. Pues bien, solamente por ese origen ya aparecen sesgados en buena parte los estudios sobre el uso del tiempo. Porque, pregunta típica, imagínensela ustedes por su cuenta, piensen que el que financia el estudio es una entidad de televisión y le pregunta a la gente qué le va a preguntar, lo que está haciendo mientras ve televisión o si está viendo televisión. Si ustedes fuesen los dueños de una cadena que está tratando de hacer una buena programación de sus espacios, ¿les importaría lo que hace la gente además de ver la televisión o les importaría lo que tiene que ver con su actividad? Bueno, pues eso hace que salgan en buena parte sesgados desde el principio todos los análisis del uso del tiempo, porque quien lo financia es quien decide la actividad principal. Y la actividad principal, en el caso de que el financiador sea una entidad de radio o televisión, ¿cuál será la actividad principal, la que le interesa al financiador? Por favor, piénselo un poco a su cuenta. ¿Cuál será la actividad principal desde el punto de vista del financiador, que es quien decide básicamente el diseño del estudio? Y no es que esté mal, es que sencillamente si el estudio lo financia otra entidad, el foco va a ser distinto, pero quien la entidad que lo financie deja la huella en el tipo de investigación que se hace. Como se empezó preguntando cuántas horas dedica usted a ver la televisión, hemos tenido desde el principio unos datos magníficos sobre uso del tiempo dedicado a ver la televisión. Ahora bien, cuando uno ve la televisión, ¿solamente está viendo la televisión? Depende de quién sea uno. En algunos casos uno ve la televisión o tiene puesta en la radio porque es una especie de paraguas que acompaña a cualquier otra de las actividades. Si me perdonan el salto, a mí me gusta mucho, me gusta mucho por todo lo que me sugiere, que me lo sugiere en un sentido crítico. Me gusta mucho un cuadro de la Virgen María con el niño de Jesús, que se llama algo así como la Virgen y el niño del pajarito. Entonces está la Virgen hilando, tiene una rueca y entonces está hilando un copo de lino. Al lado tiene una cunita en la que está el niño Jesús y por allí cerca hay otro niño pequeño que es San Juan, que como ustedes saben era primo del niño Jesús y le llevaba poco tiempo, y además hay un gato. Entonces la escena, el pintor la interpreta en un grado de bucolismo perfecto, extremo. La Virgen hila tranquilamente el copo de lino, a los lados el niño Jesús está tranquilamente durmiendo en su cunita o si no durmiendo algo parecido, muy tranquilito en su cuna. Al lado San Juan está igualmente tranquilísimo al lado del niño Jesús y el gato tampoco estorba. Y por allí cerca hay un pajarito, que es lo que les sirve a todos ellos de núcleo de atención. Bueno, quien estuviera interpretando esa escena en términos de uso del tiempo, ¿qué diría? Si fuera la televisión, dirían, no están viendo la televisión. Pero si fuese otro tipo de entidad, cada cual vería la escena de una manera distinta. Por ejemplo, hay un libro maravilloso de San Amado, que se llama El Evangelio según Jesucristo, que empieza precisamente contando un cuadro. Que empieza contando un cuadro. Bueno, si ahora nos pidiéramos a todos nosotros que contásemos esta situación, probablemente cada cual contaría lo que está viendo con sus ojos de una manera distinta. Lo que a los científicos nos desespera y al mismo tiempo nos estimula, y es un reto apasionante, es que nunca sabemos con exactitud cuál es el paso de nuestra propia perspectiva en aquello que somos capaces de ver de una situación. Bueno, a mí me encanta el cuadro del niño Jesús con el pajarito y con el gato y con la rueca, porque pienso que probablemente nunca existió una escena tan bucólica, tan pacífica y tan tranquila. Probablemente el gato se peleaba con el pájaro, Juan se peleaba con Jesús, la rueca se enredaba y María además no aparece en la escena, pero tenía que estar pendiente del fuego en el que había un puchero. Cuando yo he tenido niños de la edad de Jesús y de Juan y no he tenido gato, pero parecido no conseguí nunca encontrar, porque no me parecía bien sedarles a los niños con una pastilla, nunca conseguí ese nivel de tranquilidad y de armonización entre las distintas tareas. Efectivamente, hay veces en que llora el pájaro, llora el gato, llora el niño, llora el primo del niño, se sale el puchero y en aquel momento me llaman por teléfono y entonces para luchar contra la desesperación de cinco tareas distintas que no son compatibles fácilmente entre sí, pones la televisión para que sea más fuerte el ruido de la televisión que el de cualquier otra cosa y al menos parezca que hay un elemento que es un común denominador que fuerza la situación y le da una apariencia de paz, porque donde hay algo que grita más que cualquier otra cosa, o sea, por lo menos no se gritan los cinco estilos distintos de gritos del pájaro, el niño, el perro, la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué insisto tanto? Porque quiero insistir todo lo posible en que el punto de vista del observador es decisivo y el observador a su vez está condicionado por el financiador, es decisivo para la imagen de la realidad que después somos capaces de transmitir. Hay un estudio mío que les recomiendo, si les apetece leerlo, que se llama Los fabricantes de espejos. Los fabricantes de espejos es una reelaboración de otro estudio anterior que se llamaba Invitación sociológica al análisis de la contabilidad nacional. Es más divertido Los fabricantes de espejos porque, sobre todo para un público de no especialistas o que tengan el día un poco light y no tengan ganas de ir a los aspectos duros del debate metodológico. Pero los fabricantes de espejos son mis queridos colegas de los institutos de estadística, de los que espero que aquí tengo un montón de excelentes representantes. Pero también son mis queridos colegas de las universidades y de los centros de investigación. Todos, cuando hacemos investigación en temas sociales y también en temas químicos, me sospecho, fabricamos espejos. ¿En qué medida los espejos que fabricamos son espejos que no entrañan sesgo? Pues eso, ya me gustaría a mí saberlo, ya me gustaría a mí saberlo. Supongo que los espejos que yo fabrico son espejos sesgados y lo único que me tranquiliza es pensar que los espejos que fabrica el vecino también están sesgados, solamente que con un sesgo distinto. ¿Por qué necesito fabricar espejos? Porque veo demasiado claramente los sesgos del espejo del de al lado. Ahora, el de al lado probablemente verá los sesgos de mis propios espejos. Unas veces han pasado alguna vez por esas ferias, ahora ya casi no existen, pero antes en las ferias de los pueblos, cuando llegaban los tío vivos y las norias y todas estas cosas, había unos pabellones que la gente se reía muchísimo que eran los de los espejos deformantes. Entonces, te acercabas a uno de los pabellones, a uno de los espejos, y el espejo te ensanchaba y aparecías chato y diez veces más gordo de lo que eres. En otros te ponían largo y aparecías flaco como un poste de la luz. La estadística, en realidad, no es más que una síntesis en números de una visión previa de la realidad, que empieza por qué preguntamos, a quién preguntamos. Y eso está inevitablemente decidido con criterios extracientíficos. La ciencia nunca nos dirá qué tenemos que preguntar. Eso lo decidimos nosotros, lo decimos por escalas de valores. Después, un buen profesional, a quien ya le han dicho lo que tiene que medir, lo mire bien. Pero la decisión de qué medimos o qué contamos es una decisión previa que condiciona todo nuestro trabajo. Y solo medimos y solo contamos aquello que nos interesa y aquello para lo que tenemos recursos para hacerlos. Incluido, insisto, el recurso del valor y el valor de la propia vida. Porque ahí, piensen por ejemplo, Galileo. Galileo le quitaron todos los recursos para investigación porque hacía el tipo de investigación que quien tenía los recursos no quería que hiciera. Ahora, si tiene valor suficiente como para arriesgar hasta su propia vida, hará el tipo de investigación con el que se siente humanamente comprometido. Mucho más difícil, evidentemente, si no le dan dinero que si le dan dinero. Si no le dan ayudantes, becas, promoción, renombre a través de los medios de comunicación, que sí que se lo dan. Entonces, volvemos a los estudios de los años finales de los 60, donde empieza a haber dinero e interés por saber qué hace la gente con su tiempo y empieza a haber estudios relacionados, sobre todo, con el consumo de medios de comunicación. Otro sector social que ha producido desde la antigüedad estudios sobre el uso del tiempo son los trabajadores organizados en tanto que trabajadores. ¿Cómo se va, por ejemplo, a debatir un convenio colectivo si no hay previamente un estudio tanto sobre el tiempo que se trabaja como sobre el tiempo que se quiere trabajar? Está en la base de cualquier negociación. Si ustedes se leen leyes antiquísimas, una de las primeras cosas que se regula es la jornada de trabajo. ¿Cuántas horas al día? ¿Cuántos días al año? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuáles son las pausas? ¿Cuánto tiempo seguido se puede hacer trabajar a la gente? Esto viene desde el código de Angurabi. Se lo encuentran en todas las legislaciones antiguas. Hay algo, por lo menos, dedicado a los tiempos de trabajo. Los mejores y más largos estudios sobre uso del tiempo en España no son los que estamos balbuceando ahora, empezando a hacer, son evidentemente las encuestas de población activa. La encuesta de población activa cae cada tres meses, tiene una muestra inmensa, se viene repitiendo con series larguísimas y, aunque no mucho, porque es muy especializada, ahí hay parte de estudios de uso del tiempo. ¿Por qué? Porque tiene detrás un colectivo fuerte, muy fuerte, que además está en conflicto con otro colectivo. La ciencia, en gran parte, surge para mediar entre conflictos entre colectivos. Hay un colectivo, que es los compradores de tiempo, y otro colectivo, que son los vendedores de tiempo. Se pelean entre sí. Esto, en el siglo XIX, causa muchísimos conflictos en todas las zonas industrializadas, desarrolladas. Hay que ponerle un remedio para que la sociedad no se desangre en conflictos entre los representantes de los trabajadores y los representantes de los empresarios que compran trabajo. Y hay que hacer, digamos, tanto en el plano legal como en el plano de la investigación, hay que proporcionar herramientas para la negociación. Pues la encuesta de población activa, vista desde esta perspectiva, es fundamentalmente una encuesta de uso del tiempo laboral aplicada a la negociación entre sectores sociales. Si no hubiera, les pregunto, por favor, guarden la respuesta para la segunda parte de las exposiciones mías, si no hubiera conflicto, ¿habría investigación? ¿Se imaginan una encuesta de población activa en un país en que los trabajadores estuviesen absolutamente amordazados? ¿Y no tuvieran ni la más mínima posibilidad de cambiar en nada su situación? ¿Alguien tendría interés en preguntar cómo está evolucionando el mercado de trabajo? No. Donde de verdad, de verdad, de verdad, hacen diana las estadísticas, es donde sirven para mediar entre sectores que tienen fuerza desde los dos lados. O al revés, imaginen un país donde estuviese absolutamente en manos de los trabajadores la negociación de las condiciones y además fuesen entre sí absolutamente homogéneos. Tampoco habría una gran demanda de esa estadística. ¿Por qué empieza a haber demanda de encuestas de uso del tiempo? Porque empieza a haber colectivos que no se sienten bien reflejados en las estadísticas anteriores, sobre todo en las estadísticas de trabajo. En la exposición anterior ya se hacía una referencia a cuáles son esos colectivos. ¿A quién no le sale bien la foto de las estadísticas de trabajo que nos proporciona la encuesta de población activa y quiere otro tipo de foto, otro tipo de espejo? ¿Me lo pueden ir pensando por su cuenta? ¿Quién está detrás socialmente de la búsqueda de la presión para conseguir nuevos tipos de estadísticas? Pues fundamentalmente son los jubilados, que cada vez tenemos más, y que en las encuestas tradicionales referidas al mercado de trabajo desaparecen de la foto. Los estudiantes, ahora nos pasamos media vida siendo estudiantes, y los estudiantes tampoco aparecen en las encuestas convencionales de uso del tiempo, que es sobre todo tiempo vendido al mercado. Y las mujeres. Las mujeres no pintaban absolutamente nada en las estadísticas de España todavía a finales de los años 60. Os recuerdo, mi tesis doctoral se llamó El trabajo de la mujer en España, la presente en el año 71. Pues a finales de los 60, me recuerdo yendo a sindicatos, claro, yo era una jovencilla, como se pueden imaginar, y diciendo, por favor, ¿me pueden dar datos sobre el trabajo de las mujeres? Y la contestación que me dieron fue, aquí no discriminamos a las mujeres, los datos no los tenemos discriminados por sexo. O sea, fue una contestación, no, los datos no los tenemos discriminados por sexo. Bueno, ya era difícil, en aquel momento, no los datos muy, muy generales, pero con un poquito de detalles sí, conseguir datos sobre las mujeres empleadas, empleadas. Pero eso no fue nada más que la primera oleada de malestar social. La segunda oleada de malestar social fue decir, ¿y qué pasa con las mujeres no empleadas? En el año 75, esto también es una anécdota personal, había un catedrático de Economía del Trabajo magnífico, que acababa de sacar un libro de Economía del Trabajo estupendo, entendía, por supuesto, por trabajo únicamente el empleo. Pero como había sacado un manual o un libro magnífico, dio una conferencia en Barcelona, estaba en Madrid, era jovencilla todavía, en el año 75, y traía unas ganas de trabajar y de escuchar cosas nuevas y de que me abrieran los ojos enormes. Y era el año que las Naciones Unidas habían declarado Año Internacional de la Mujer. Vi anunciado en los periódicos que había una conferencia sobre el trabajo de la mujer en España. Bueno, yo tenía un presupuesto muy modesto, entonces me fui hasta Barcelona a escuchar a este hombre, que era el mejor, sin duda yo le admiraba, por otras obras suyas. Y habló del trabajo de la mujer en España. ¿Ustedes de qué creen que habló? Del trabajo de la mujer más o menos sí que habló. Ahora, ¿qué idea tenía en su cabeza para plantear, anunciado en el Año Internacional de la Mujer y en toda la prensa, una reflexión con base estadística sobre el trabajo de la mujer en España? ¿De qué nos habló? Adivinadlo que es bastante fácil. ¿De qué nos habló cuando hablaba de trabajo? Bueno, nos habló de lo mismo que el ministro de trabajo cuando está en el Ministerio de Trabajo, nos habló del empleo. Eso quiere decirse que el lenguaje de quienes miran el trabajo desde el mercado de trabajo, a veces no se parece absolutamente nada a quienes miran el trabajo desde el punto de vista de lo que es su verdadero trabajo. Eso, los diccionarios de la lengua, sobre todo los diccionarios de uso, han sido muy claros. El trabajo es una cosa y el empleo es otra. Pero, ¿de qué tenemos un Ministerio de Trabajo o de Empleo? Se supone que tenemos un Ministerio de Trabajo, en realidad tenemos un Ministerio de Empleo, porque es la respuesta organizativa, pública, política, al conflicto entre dos sectores sociales que se han peleado agriamente durante el siglo XIX y que han dado lugar a la estructura institucional del Estado en el siglo XX. En los dos sectores que han peleado y, por tanto, han dejado huella porque han buscado soluciones para resolver sus diferencias, han sido los vendedores de tiempo y los compradores de tiempo. ¿Ahí qué papel han jugado las mujeres que no están en el mercado de trabajo? Ninguno. Ninguno. Simplemente son el colchón que recibe las derivaciones de costes entre los otros sectores sociales en Uriza. Pero eso ha terminado a finales de los 80 y han sido capaces de organizarse los movimientos sociales de mujeres que dicen que el lenguaje que convencionalmente se viene usando para referirse a los recursos colectivos, entendiendo por recursos colectivos, sobre todo, el trabajo, a nosotras no nos sirve. Nos invisibiliza absolutamente y las instituciones no nos sirven. Necesitamos, para empezar, nuevo lenguaje, nuevos conceptos, nuevas maneras de ver la realidad. En segundo lugar, sintetizaciones de esas nuevas visiones a través de números, que son la síntesis de las ideas, a través de nuevas estadísticas. Y han sido, sobre todo, los colectivos de mujeres los que han pedido las encuestas de uso del tiempo. Por ejemplo, en Andalucía, recuerdo un estudio de una antropóloga americana que vino, escribió un librito sobre ello y decía, no, si yo hablo con las mujeres y les pregunto, ¿usted trabaja? Y me dicen, no, yo no trabajo. Y luego les pregunto, ¿usted tiene tiempo libre? Y me dicen, no, yo no tengo tiempo libre porque es que tengo muchas obligaciones. Entonces, ahí estaba el conflicto. En un caso, el trabajo se asimila con empleo, hace falta otra palabra, quizá, o la misma palabra, pero con apellido, y por eso se empieza a hablar de tiempo de trabajo remunerado y tiempo de trabajo no remunerado. En el año 84, tuve la suerte de que me dieran dinero en el Centro de Investigaciones Sociológicas para hacer, creo, si alguien no me lleva a la contraria, para hacer la primera encuesta en que se pregunta sobre el tiempo de trabajo remunerado y no remunerado en una pequeña encuesta a más de casa. ¿Saben cuáles fueron los resultados? Pues los resultados fueron, era una muestra para toda España, el 25% de las mujeres a más de casa decían que tenían un empleo, la mayoría a tiempo parcial. Luego había un 10% que no tenía, pero lo estaba buscando. Nos ponemos en el 35%, pero del 35% al 100% nos quedaba un 65%, que ni tenía empleo ni lo buscaba. Yo le pregunté a toda la muestra cuántas horas dedicaban al trabajo doméstico no remunerado. Me ayudan a imaginar los resultados. ¿Qué salió como promedio de trabajo no remunerado que muchas mujeres ni siquiera se atrevían a llamarlo trabajo? Lo llamaban, como hemos dicho antes, obligación, obligación, sus labores y obligación. ¿Qué salió como promedio para toda la muestra? Pues salió un poco más de ocho horas diarias. ¿Y qué colectivo, o sea, qué proporción de la muestra le dedicaba más de 12 horas diarias a ese trabajo no remunerado que ni siquiera llamaban trabajo? Cerca de un 20%. De modo que cerca de un 20% reportaba dedicarle más de 12 horas diarias a un trabajo que no llamaban trabajo y que llamaban obligación o labores, labores, labores domésticas. No hay duda de que había un problema de visualización, de percepción, de conceptualización de una misma actividad. Lo más interesante de todo, a quienes ni tenían empleo ni lo buscaban se les preguntó si le ofrecieron un empleo, ¿lo aceptaría? No se decía ni bien pagado, ni mal pagado, ni cerca de casa, ni no, ni si que… simplemente una pregunta muy general. Recuerden, no había casi dinero para pagarlo. Fue una suerte, una especie de lotería que todavía doy gracias al cielo de que me cayese a mí el premio de que una institución me diera dinero para hacer una investigación que hasta entonces no era corriente hacerlo. Bueno, el 55% de quienes ni tenían empleo ni lo buscaban dijo que si se le ofrecieron lo tomaría. Lo que me dio que pensar que estábamos ante una población que no estaba registrada en ninguno de los organismos que hubieran podido servir para el paro porque no consideraban que estaban paradas y no tenían fe en que podrían en algún momento ofrecerles algo. Si no tienes fe, ¿para qué te vas a usar las instituciones? Las instituciones solo se usan cuando se tiene fe o no tiene ganas de pelearse para hacer evidente que la institución no funciona, pero en general la gente dice hombre, ¿para qué me voy yo a partir de pecho en algo que no me va a traer ningún beneficio? Y si problemas, 55% de quienes ni tenían empleo ni lo buscaban decían para una muestra de toda España de amas de casa, amas de casa, no digo chicas jóvenes que se consideraran sin otra cosa, no, amas de casa entre las que había jóvenes, viejas, con niños, sin niños con artritis, sin artritis, el 55% dijo que si le ofrecían cambiaría. Ahora, ¿con qué herramientas se puede medir la situación de esta población? Pues con encuestas de uso del tiempo porque ellas desde luego con las encuestas convencionales que había en aquel momento eran mudas, sordas, invisibles parecían el traje del emperador. No había nadie que lo viera hasta que llegó un niño y lo que nos hace falta en realidad a los investigadores es la inocencia del niño muchas veces para ver aquello que todo el mundo en realidad vemos pero que ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos viendo porque estamos tan acostumbrados a decir aquello que se espera que digamos, a ver aquello que se espera que veamos y a hacer las estadísticas que se espera que hagamos. Bueno, y alguna otra razón que ha favorecido el crecimiento de los estudios del uso del tiempo es, como antes señalaba, que ha crecido el volumen de negocio del sector del ocio toda la investigación, bueno, toda no, pero gran parte de la investigación sobre ocio la financian las empresas del ocio empresas, parques temáticos parte de los ayuntamientos dedicados a actividades pues de festejos de todo tipo cine, teatro, fútbol, etcétera, etcétera también algo que ha pedido un nuevo tipo de encuestas son el aumento de los costes indirectos del trabajo para el trabajador fundamentalmente desplazamientos y gestiones burocráticas una cosa es las horas que dedicamos al empleo y otra cosa es las horas que nos cuesta el empleo se lo planteo a todos ustedes si tienen empleo cuántas horas figura en su contrato que dura su prestación pero cuántas horas les cuesta a ustedes ejecutar su prestación les puedo decir, por ejemplo en Madrid en mi caso que soy un desastre eso no quiere decirse que sea una media no soy muy representativa pero yo empleo algunos días casi cuatro horas en transporte vivo en la periferia de Madrid no conduzco tengo que tomar tres autobuses de ida y tres autobuses de vuelta si pierdo una conexión ya la he fastidiado se me convierte en dos horas de ida y dos horas de vuelta pero por ejemplo en la Universidad de Tokio que visité hace unos años en época de exámenes la universidad habilita directamente salas para que los estudiantes puedan dormir allí con sus sacos de dormir ¿por qué? porque si a mí me parece una burrada que estoy perdiendo mi vida en ir y venir y solo son dos horas en Tokio no son raros los desplazamientos diarios diarios de tres y cuatro horas cuatro horas de ida cuatro horas de vuelta en época de exámenes directamente la universidad lo comprende que ese es el problema y habilita los centros y gestiones burocráticas ¿qué les voy a contar? las gestiones burocráticas normalmente lo que hace el trabajador muy ocupado es derivarlas y que se le ocupe otro de las gestiones burocráticas esto las encuestas de uso del tiempo nos lo enseñan como bueno se produce una derivación hacia quienes no tienen empleo en las tareas de gestión de casi todos los los temas menores que consumen una gran cantidad que consumen una gran cantidad de tiempo otros dos elementos que han favorecido el desarrollo de las encuestas de uso del tiempo pues la necesidad de cooperación internacional ¿cómo pueden ustedes comparar por ejemplo la renta per cápita vamos a suponer de Gambia y la renta per cápita de España? pues se están comparando cosas muy distintas peras con manzanas evidentemente hay veces que dices pero ¿cómo es posible que tengan una renta media diaria de dos dólares? ¿cómo pueden vivir con dos dólares? bueno pues pueden vivir con dos dólares porque el mercado explica una parte muy pequeña del total de la economía ¿qué otro elemento alternativo para comprensión del nivel de desarrollo o de bienestar o de cualquier parámetro que estemos intentando comparar? pues algo universal es el tiempo yo no podré comparar las manzanas y las peras de las rentas de algunos países porque sé que proceden de estructuras tan distintas que no significan casi nada pero siempre podré comparar con más facilidad el tiempo que dedican a una serie de cosas por ejemplo a escuela o por ejemplo a dormir o a ocio o a empleo y finalmente la técnica ¿saben por qué podemos hacer ahora buenas encuestas de uso del tiempo? que son dificilísimas carísimas etcétera ordenadores en todas partes si no tuviéramos ordenadores en todas partes en red facilísimos internet que nos comunicamos no sería posible hacer encuestas y homologarlas y presentarlas en tiempo son tal cantidad de datos los que hay que mover que solamente la extensión de una tecnología barata accesible ha permitido que se hagan ¿qué es lo que nos encuesta? ¿qué es lo que nos interesa de una encuesta de uso del tiempo? el instrumento o el campo que queremos analizar pregunta que les transmito a ustedes si ustedes fuesen técnicos probablemente ¿cuál de las dos respuestas les atraería más? ¿la herramienta o el campo de estudio? pues yo he conocido en mi vida profesional ya un poco dilatada a bastantes profesionales que lo que de verdad les chifna lo que les entusiasma es el cuidado de la herramienta lo saben todo absolutamente todo sobre su herramienta cuáles son los fallos cuáles son las ventajas se pasan el día puliendo y puliendo y puliendo y puliendo la herramienta son virtuosos absolutos de su herramienta ahora ¿el campo les interesa? no, el campo no les interesa mucho les interesa más el tema concreto de cómo investigar que aquella zona de la realidad susceptible de ser investigada con su instrumento en el extremo opuesto suelen estar los políticos a los políticos a los políticos no les importa casi nada los detalles técnicos de la investigación usted denme los resultados que me sirvan para resolver este problema pero no me cuente cómo llegó a producir esos resultados los investigadores muchas veces estamos a caballo sobre todo los investigadores de áreas como sociología que es mi caso estamos a caballo yo diría que con el corazón partío ¿no? tenemos el corazón partío absolutamente porque por una parte nos sentimos obligados a hacer buena investigación y en eso nos parecemos al técnico que cuida y pule su instrumento pero por otra parte tenemos muy presente para qué va a servir nuestra investigación y eso nos hace parecidos parecidos a los políticos y siempre estamos tratando de imaginar muchísimas gracias estamos siempre tratando de imaginar si con aquella investigación nuestra vamos a contribuir a modificar la realidad social o no y les hago una pregunta ustedes creen que es una pretensión vana la del investigador que cree que con su investigación contribuye a cambiar la realidad y hacerla mejor se lo repito por si acaso no me he expresado con claridad es un sueño loco una ambición inútil la del investigador que cree que con su investigación va a contribuir a mejorar la realidad social fíjense que si la respuesta es sí o sea es un sueño loco es una ambición inútil yo casi abriría la puerta y les diría el que quiera que se quede yo me marcho pero si la respuesta es no no es una ambición inútil no es un sueño loco no es un un engaño que nos hacemos a veces a nosotros mismos tendríamos que pedir resultados y pedirle resultados a un estudio es algo sumamente difícil ¿para qué ha servido este estudio? por ejemplo le podríamos decir a la ponente anterior el estudio puede ser perfecto técnicamente ¿para qué ha servido? alguien se lo planteaba desde la audiencia en el debate y ella decía ese es un tema que un poco se me va probablemente forma parte de un debate social al que yo respondo dando una serie de respuestas en mi ámbito de trabajo respuestas fundamentalmente técnicas pero para qué ha servido cuánto ha servido eso probablemente necesitamos otros foros pues desde un instituto de estadística es más fácil dar esa respuesta si se tiene una vocación medio social medio política que no es obligatorio tenerla en los órganos de gestión de las administraciones públicas porque son evidentemente órganos de gestión de administración de ejecución es algo que nos come el corazón vale la pena todo este dinero que gastamos todo este esfuerzo personal que hacemos toda esta cantidad de vueltas al imagin estamos realmente contribuyendo a cambiar la realidad con las distintas encuestas con los distintos estudios que hacemos en concreto se están cumpliendo las expectativas que algunos grupos tenían de lo que se podía conseguir con esas puntas de lanza de la modificación de la visión de la realidad que son las encuestas de uso del tiempo yo les confieso que estoy absolutamente dividida por una parte comparto las exigencias y admiro el trabajo bien hecho de los técnicos por otra parte siempre estoy llorando y lamentándome de que no tengan más impacto pero ¿qué hace el estudio de medición del tiempo para tener más impacto? al investigador se le escapa totalmente de las manos tendríamos que convertirnos en una especie de máquina difusora de datos participadora en debates en foros todo el día pendientes de los medios de comunicación para que nos den las horas de máxima relevancia y al final uno si está todo el tiempo pendiente de causar el impacto descuida la labor de investigación técnica y no hace buena investigación aunque pueda ser la más conocida del mundo el tiempo es un recurso escaso tenemos 24 horas al día y nada más a mí me gustaría que alguien me contase un cuento una fábula de un ser portentoso pues el Spiderman por ejemplo pero que en lugar de alargarse de repente que le salen así esa especie de gomitas que sus dedos se alargan y sus piernas se alargan a mí me encantaría que me alargaran el tiempo pero no conozco ninguna fábula de alargadores de tiempo de interruptores de los que van para adelante y para detrás del tiempo sí hasta el aburrimiento películas sobre la máquina del tiempo pero lo único que hacen esas máquinas en un exceso de imaginación es parar la rueda y mandarte cuatro siglos para atrás o cuatro siglos para adelante pero tanta imaginación me hace falta para alargar el tiempo que ni siquiera la fábula es capaz de alargar el tiempo o por lo menos no muchas no muchas fábulas 24 horas y ya está no hay más es un recurso muy escaso eso tiene una lectura técnica y una lectura política la lectura técnica es que cuando hacemos la investigación sobre las 24 horas con mucha frecuencia nos salen días de 36 horas ¿por qué nos salen días de 36 horas? pues porque en realidad las actividades son superpuestas y por otra serie de problemas como por ejemplo la tendencia al redondeo o la tendencia a las medias a ver qué quiero decir con todo esto recuerdan que antes les hablaba del retrato de la Virgen María con la rueca el niño Jesús el gato y el pajarito si a la Virgen María llega el entrevistador de Eustat y le pregunta a usted ¿cuántas horas dedicó a ir a hilar? que contesta tantas ¿cuántas horas dedicó a cuidar de su niño? tantas ¿cuántas horas dedicó a cuidar del niño de su prima? tantas ¿cuántas horas dedicó a vigilar el puchero? tantas vale si lo hacemos así fragmentando las actividades pues nos salen días de 36 horas aparte de que hay mucha gente que le da como vergüenza a decir es que estuve 1,37 minutos tiende a decirte estuve 5 minutos o estuve una hora vamos acumulando problemas de ese tipo y nos pueden perfectamente salir días de 36 horas esa es lo que la técnica del diario evita pero la técnica del diario que lo que te obliga es a reconstruir en tu cabeza las 24 horas del día e irlo parcelando a trocitos chiquitos haciendo cortes tiene otras desventajas tiene ventajas pero tiene otras desventajas la desventaja fundamental es que se olvida de las actividades secundarias entonces María estaría igual de cansada al cabo del día la María del cuadro del pajarito y el gato y el niño si hubiera estado con el pajarito el niño y el gato a que si solamente hubiera estado con el pajarito o con el gato o con el niño o con la rueca o con el puchero que ni siquiera se ve en el cuadro no porque María lo que hacía era superponer tareas como no tenemos más que 24 horas cuando estamos bajo demanda lo que hacemos es intensificar y superponer y las encuestas miden fatal pero muy 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 mal lo que es el coste añadido de la superposición de tareas lo que nosotros llamamos la densificación piensen por ejemplo en una investigación posible que compare convenios colectivos de trabajo con circunstancias observadas en el interior de los hogares de densificación ¿quién de ustedes está recordando algún convenio colectivo en el que se exprese muy bien el problema de la densificación de tareas? Piensen por ejemplo un convenio que es un tema que yo he trabajado mucho que me interesa mucho un convenio sanitario en el ámbito sanitario y piensen por ejemplo en las obligaciones del personal de enfermería el convenio enseguida los trabajadores se preocupan de decir quien está atendiendo este tipo de cosas no puede estar al mismo tiempo responsabilizándose de que llamen por timbres de tal otra cosa porque si una enfermera está haciéndole una cura en su habitación a un paciente y la están llamando por el interfono de que a su vez tiene que ir a otro sitio esa enfermera acaba loca corriendo de un lado para otro y por tanto cuando están organizados colectivamente bien organizados gran parte de los convenios y de la lucha sindical consiste en parcelar tareas y decir que el trabajador no está obligado a asumir muchas tareas simultáneamente ahora bien el reparto del trabajo es fundamentalmente una cuestión de poder si el dinero que se paga como se decía al final de la última sesión si el dinero que se paga a la gente es mucho o poco no depende de la utilidad real del trabajo sino del poder que tiene el que decide los precios del mercado o vamos a decirlo de otra manera cualquiera que no tiene poder automáticamente es valorado bajo ¿qué es lo que crea la valoración baja de un fenómeno? el valor sustantivo de la actividad que es la respuesta correcta del mercado vale poco porque vale poco y por eso le damos un precio bajo o que no tienen poder aquellos que lo ejecutan piensen en un inmigrante sin papeles marroquí o ecuatoriano ¿qué probabilidades tiene de que le deriven inmediatamente hacia los empleos peor pagados? todas no porque él no puede hacer otras cosas o porque si de él dependiera no pagase mucho por lo que él hace sino porque no tiene poder para imponer las condiciones de modo que el criterio de valor de mercado siempre es un criterio muy difícil para asignar valor a una actividad porque en la actividad interviene el mercado pero el mercado no es más que una síntesis de relaciones previas de poder el ejemplo que siempre nos ponen es el del agua ¿no? usted no paga nada por agua cuando el agua es abundante si no hubiera más que una botellita y estuviéramos en el desierto y lleváramos dos días pagaríamos todo el oro del mundo por la botella el mercado es un mercado relativo siempre siempre es un mercado político en condiciones normales pues es un mercado muy abierto donde efectivamente se pueden producir los bienes y repartirse entre muchos consumidores pero no es esa siempre la situación y lo que la población que cobra poco en realidad hace es asumir todas las derivaciones de costes que aquellos que pueden evitarlos les transfieren ¿qué estoy queriendo decir con eso? estoy queriendo decir que la acumulación de tareas por parte de la población que no tiene poder para evitarlo es extraordinaria acaba de salir un libro por ejemplo de un cardiólogo que hombre yo creo que el título es un poquito quizá abusivo pero se llama las abuelas esclavas yo creo que se ha pasado un pelín en el título pero si lo que quería era llamar la atención y sintetizar un tema lo ha hecho bien ¿a quién se le van derivando acumulaciones de trabajo? ¿a quién no puede decir que no? ¿y quién no puede decir que no? quien no tiene sanario quien no tiene estudios quien no tiene en otros casos legalmente la posibilidad de ser libre y de irse o de denunciar una situación no solamente el tiempo de las 24 horas el tiempo que vivimos ¿cuánto tiempo vivimos como media hora? ¿esperanza de vida al nacer? ¿esperanza de vida de los que nacen hoy? seguro que los estadísticos presentes me lo van a contar uy que maravilla yo no horas no lo he calculado nunca todavía vamos a ver vale al nacer si nacemos en un país desarrollado yo supongo tomo los datos de Aguirre sin más vamos a suponer que nos entregan un capital es como al que le dan un cheque mira tengo un cheque fraccionado en elementos de 24 en 24 que son los días de 700.000 horas ustedes creen que todo el mundo tiene la misma posibilidad de repartir esas horas no para empezar en los países pobres ¿de cuánto es el cheque en horas? ¿cuánto es el cheque en horas en los países pobres? en lugar de 700.000 450.000 si volvemos para atrás y me hablan de la Grecia clásica en lugar de 450.000 300.000 horas venían en el cheque nada más hombre el progreso técnico las mejoras sociales nos han llevado a que el cheque que nos dan al nacer en lugar de tener 300.000 tenga 700.000 horas vale ¿es igual el cheque de hombres y mujeres? ah pues que ricas somos las mujeres porque ¿cuánto no es el cheque de las mujeres? José María 720.000 vale vale el cheque de las mujeres 720.000 en términos en principio diríamos pues que ricas esta sociedad nos trata mejor a las mujeres bueno ¿cómo distribuyen el cheque? bueno al principio somos tan pequeñitos que nos lo distribuyen ¿no? y ahí pasamos unos años de que no no tomamos decisiones por nosotros los tres primeros años luego entramos ya en el sistema escolar vamos y tal estamos en el sistema escolar ¿hasta cuándo? ¿qué parte del cheque nos gastamos en escolaridad? lo ponían antes tiempo dedicado a la educación vamos a suponer que estamos ¿qué parte del cheque? le estoy haciendo trabajar tendrán que pagarle la conferencia en lugar de a mí bueno vamos a suponer una cuarta parte por ahí tienen las cifras que yo no se las voy a contar pero si quieren algunos de los datos que he traído se los dejo a la organización y los pueden distribuir todo lo que quieran vamos a suponer que una cuarta parte del tiempo nos lo dedicamos a formarnos formarnos para la vida formarnos para el empleo y después entramos en la época en que podríamos vendernos a los compradores de tiempo los compradores de tiempo compran trabajo de hombres o de mujeres pues no se sabe si es porque no nos quieren comprar o porque no nos queremos vender o porque tenemos cosas mejores que hacer lo que no hay duda es que a partir de los veintipocos años el cheque de hombres y mujeres se reparte de una manera muy distinta los hombres venden su tiempo al mercado las mujeres regalan o intercambian algunas mujeres de regalar nada se lo cobran de otra manera que no es dinero pero bien que se lo cobran pero en fin vamos a suponer que las mujeres regalan el tiempo a la familia los hombres venden el tiempo a los compradores de tiempo que es el mercado y ahí pasamos una serie de años una serie de años en los que las mujeres ahora están de acuerdo con la distribución del cheque nos gusta nos gusta la idea de que nosotras somos maravillosas magníficas nos quieren tanto queremos tanto que nuestro tiempo lo regalamos a los miembros de la familia hay cuanto te quiero mi amor para toda la vida yo trabajaré para ti y tú me alimentarás esa distribución tradicional del tiempo hoy sigue en vigor pues si le preguntan en las encuestas europeas resulta que ya no está en vigor ya no está en vigor a las mujeres europeas en ningún sitio en ningún país de todos los países europeos por ejemplo el estudio de Mori no hay ni un solo país europeo en que la respuesta tú te dedicas a ganar el pan yo me quedo aquí o sea tú regulas tu tiempo por relaciones laborales yo regulo mi tiempo por relaciones pre laborales o post laborales o como queramos llamarlo por relaciones afectivas o afectivo intercambiantes esa es una fórmula que ya no les gusta ni siquiera a los chicos o sea las primeras que no les ha gustado la fórmula van por delante en todas las encuestas son a las mujeres que no les gusta ese reparto tradicional pero tampoco a los hombres luego hay un porcentaje que no está mal que es visible que dicen durante algunos años de mi vida sí quiero la fórmula cuando tengan niños pequeños pero después ya no y el problema está en cómo organizamos el reparto del cheque y bueno se acaban los años y llegamos a los 65 y a los 65 por ejemplo en Asturias mucho antes con la cantidad de jubilaciones anticipadas que ha habido y en otros muchos campos o bien territoriales o bien por actividades mucho antes de los 65 pero en los 65 se produce un cambio radical los barones que hacen dejan de tener la posibilidad de poner su cheque para hacer intercambios con el mercado y entonces el mercado que les hace a los vendedores de tiempo pues lo suele tratar bastante bien bien relativo pero le suele tratar bastante bien como han estado 30, 35, 40 años vendiéndole el tiempo a su partner que es el comprador de tiempo el comprador de tiempo le dice bueno pues ahora has acumulado una serie de derechos que te van a acompañar a lo largo de tu vida y las mujeres que les pasa para quien trabajaron las mujeres durante esos años para la familia básicamente y la familia incluso las que ahora tienen empleo dedican muchas horas luego hablaremos del caso de Euskadi y de comparación con otras partes de España donde la distribución es bastante distinta pero incluso las que dedicaron su vida al mercado tengan en cuenta que las que ahora cumplen 65 años vienen de unos años en que no era tan frecuente con lo que si en el momento actual tenemos unas medias para las mujeres que ahora llegan a los 65 las medias son muy muy distintas de años dedicados como promedio al mercado cuando nos queda por delante entre los 65 y los 80 y tantos ¿cuál es la situación con la que se enfrentan hombres y mujeres? pues los hombres se encuentran con que no tienen una actividad socialmente bien definida a la que dedicar su tiempo y las mujeres se encuentran con que aunque teóricamente hayan llegado a la edad del descanso no tienen ninguna posibilidad de descansar ¿saben cuáles son las horas medias de trabajo de las ancianitas de 80 años de trabajo doméstico? pues váyanse a las cifras y busquenlo pero solo les puedo decir que son muchas o sea las mujeres de más de 80 años cuando les entrevistas y les preguntas cuántas horas dedica usted al trabajo doméstico siguen dedicándole un montón de horas o sea no existe la jubilación sencillamente esos tránsitos tan claros entre lo que es estar trabajando y lo que es estar fuera del mercado para la población femenina no existe ¿y qué le sucede? he llegado a esa edad terrible en que todas mis amigas les ha dado una especie de vocación de abuelas fortísima a todas pero a muchas les ha dado una terrible vocación de abuelas y empiezo a ir este comentario por todas partes estoy deseando jubilarme porque ya que me perdí el placer de mis hijos no quiero perderme el placer y el ayudar a mis hijos con los nietos y están muchas no digo todas y no a todas horas pero muchas horas redefiniendo su vida porque después de haber estado volcadas a la venta del tiempo ahora no quieren la fórmula y como ya están suficientemente protegidas por el mercado en forma de pensiones de vejez ahora quieren ejercitar el papel que se negaron durante muchos años de no vendedoras sino regaladoras de tiempo en términos cinco minutos pero no eran cincuenta me quedan me quedan cinco bueno pues para qué decíamos antes nos decía Aguirre que el cheque es un 20% más abultado en el tiempo disponible para las mujeres y por qué ahora las mujeres tenemos un cheque de un 20% más alto fíjese por ejemplo en el libro de la historia mundial de la población de Sípola lo que demuestra es que las mujeres se morían como promedio antes que los hombres y todavía hoy en países con un nivel muy bajísimo ya casi ninguno hay que buscarlo con lupa pero en fin todavía hay países donde el promedio de esperanza de vida de las mujeres es más bajo que el de los hombres pero en estos momentos no en estos momentos en todos los países desarrollados y aquí desde luego nos toca las mujeres vivimos más tiempo que los hombres eso nos plantea unos dilemas y unas expectativas políticas y éticas interesantísimo porque ¿qué tiempo es el que queremos? ¿queremos tiempo para sí? ¿tiempo para los otros? ¿queremos tiempo bueno? ¿queremos tiempo malo? ¿la vida es siempre un tiempo bueno? ¿o la vida no siempre es un tiempo bueno? ¿es siempre mejor vivir o no siempre es mejor vivir? si ahora mismo hicieramos aquí una encuesta y les diríamos a las mujeres les vamos a dar siete ocho años más de vida con la edad y en las condiciones en que ahora mismo estamos las mujeres presentes en la sala se lo pregunto ¿ustedes aceptarían el regalo? ¿lo considerarían un regalo? o sea ahora paramos y decimos mira ahora mismo se para el tiempo y tengas veinte cuarenta o sesenta años ahora mismo te regalamos que te pares donde estás y no cuenta como en los partidos de fútbol ¿no? no cuentan unos minutos paramos y les damos a ustedes los ocho años del cheque de diferencia y si es un 20% pues es más de ocho años ¿eso la gente lo querría aceptar? ¿ese tiempo regalado en la edad que ahora tenemos? sí querríamos la mayoría por supuesto ¿qué dirían los caballeros que están presentes en la sala si el regalo solo se le hiciera a las mujeres? dirían esto sí que es una desigualdad que la constitución debiera protegernos porque la constitución permite que no se pongan las medidas para que los varones perdamos un 20% del cheque de horas de vida respecto a las mujeres sin embargo es así tenemos un 20% más en el valor del cheque de vida de años de vida ahora ¿cómo son esos años? ¿nos dan más años de vida cuando tenemos veinte o cuarenta o sesenta? es ahí es que vivimos los veinte años más largamente las mujeres que los hombres no vivimos más largamente los cuarenta tampoco y los sesenta tampoco ¿dónde es donde nos regalan los ocho años de diferencia? ¿dónde es donde nos lo regalan? nos lo regalan cuando tenemos ochenta noventa años ¿es la calidad de vida de esos años un objetivo a conseguir? dicho de otro modo si a mí me ofrecen que me van a dar ocho años más de vida me dan un cheque de años vitales me lo dicen cuando tengo cuarenta no lo dudo me lo dicen cuando tengo ahora mismo sesenta y uno y no lo dudo me lo dicen cuando tengo noventa en algunas de las personas de noventa que yo conozco y todavía digo que sí pero la mayoría de las personas de noventa que yo conozco digo que no que no me la den que no es un regalo que quiera fíjense la revolución social sanitaria organizativa ética política que significa redefinir los años de vida como un objetivo la Organización Mundial de la Salud ya lo ha hecho ya ha cambiado el chip y lleva ya años que en sus eslogans no dice añadir más años a la vida sino que sus eslogans actuales son añadir más vida a los años porque el regalo de años de vida puede ser un regalo de un venerado que no deseamos y voy a terminar con medio minuto ¿sí que me queda? bueno pues ¿cómo vivimos hombres y mujeres el cheque de los últimos años de nuestra vida? en definitiva ¿cómo nos morimos distintos hombres y mujeres en España? ¿cómo vivimos el final? la propina que una sociedad desarrollada y tecnificada ha conseguido regalarnos a las mujeres ¿saben cómo mueren los hombres en los países desarrollados? ¿por comparación con las mujeres? o sea ¿cuál es lo que define su calidad de vida en los últimos años? pues siempre hay excepciones por supuesto y yo lo voy a contar de una forma un poco humorística por los hombres se mueren guapos ricos y felices se mueren guapos porque se mueren más jóvenes no les da tanto tiempo a estropearse se mueren ricos porque como han estado vendiendo su tiempo a los compradores de tiempo los compradores de tiempo les pagan no mucho pero les pagan y les permiten llegar al final con una cierta acumulación patrimonial y además con unos recursos de ahorro no solo sino sobre todo de pensiones pensiones de jubilación pensiones de retiro pensiones de todo tipo ahorros en los planes de ahorro que se han estado haciendo etcétera que no están demasiado mal digo ricos por exagerar y darle gracia a la cosa pero por lo menos no están pobres y sobre todo lo más importante es que los últimos años se los mueren felices ¿por qué se los mueren felices? pues porque estructuralmente han conseguido casarse con mujeres que son cuatro o cinco años más jóvenes en primer matrimonio y veinte años en segundo o en tercero aunque no todo el mundo es feliz con su pareja la mayor parte de la gente precisamente porque es pareja más o menos se aguantan y están contentos y le sacan una buena plusvalía al hecho de tener pareja o sea tener pareja en general es una cosa buena y la gente es más feliz con pareja que sin pareja bueno fíjense que desatino estructural los hombres han conseguido a cambio de morirse más pronto estar estupendamente acompañados de sus parejas al final porque son más jóvenes y porque duran más ahora la otra cara de la moneda es como nos morimos las mujeres o sea cuáles son las expectativas de nuestros últimos años de vida en primer lugar estamos mucho menos guapas que nuestros compañeros estuvieron porque como vamos acumulando años vamos acumulando deterioro cronificación enfermedades crónicas demencias alzheimer etcétera 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 en segundo lugar estamos pobres porque como hemos estado vendiendo nuestro tiempo al mercado tan poquito en general lo hemos regalado hombre algo nos devuelven a través de lo que ganaron nuestras parejas cuando se fueron fuera y un poquito de redistribución social ya hay pero si estudian las bolsas de pobreza nos las llevamos todas las mujeres que hemos sido generosas y hemos creído en aquello de contigo pan, cebolla toda la vida etcétera etcétera como lo hemos hecho con el marido con los hijos con los nietos etcétera el resultado es que nosotras tenemos unas pensiones horrorosas cuando llegamos al final y estamos pobres y sobre todo lo peor de todo aunque muchas la mayoría tiene mucha habilidad afectiva y es capaz de establecer lazos fuertes con la generación siguiente en cualquier caso el impacto de la soledad en los últimos años es mucho más fuerte para las mujeres que para los hombres nosotras nos morimos solas porque nuestros compañeros hace tiempo que nos abandonaron no porque quisieran sino porque hemos creado un tipo de sociedad que como les digo no es históricamente lo común sino que es una novedad histórica pues hemos creado ese tipo de sociedad en que las mujeres cualquiera todas las que están en la sala si corresponden a un patrón estadístico pues normal les va a tocar vivir casi siete años de su vida en soledad y en soledad relativa en soledad respecto a la pareja no en soledad respecto a los nietos los amigos los vecinos que afortunadamente la mayor parte de las mujeres generan habilidades como para mantener vivo el plano afectivo en fin no se preocupen que ahora no han tenido tiempo de hablar pero si hay un poquito de suerte y he conseguido generar algún tipo de reacción o de estímulo y tienen ganas de hablar pues en la próxima intervención todo suyo gracias bueno podemos hacer diez minutitos renunciando a cinco así de descanso si alguien quiere preguntar algo de todas formas con estos discursos mariales los hombres no van a querer cambiar nada los hombres que están aquí van a estar encantados dirán yo voy a hacer todo para mantener las cosas como están y las chicas jóvenes no sé se habrán llevado algún susto supongo ¿no? bueno ¿alguien quiere decir alguna cosa? preguntar algo? bueno pues pasamos o descansamos diez minutitos y en diez minutos volvemos a la sala gracias